Mi hijito, pero quisiera tener más capacidad de disfrutar, con tanta carencia. Estamos aquí en la 69, se sufre pero se goza pues. Ay, de la nevada. Pobrecito, mándale saludos a toda tu gente. No vengan. Eso lo voy a pasar a tus amigos, vas a ver, tu cara de destrucción. Mira este paisaje.